muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo este vídeo es para pintar algo muy sencillo yo quiero colorear a toda la familia de peppa peak y lo voy a hacer con materiales económicos los materiales que voy a utilizar para pintar esto son unos marcadores sharpie los cuales son muy baratos no voy a usar mucho de ellos aproximadamente el precio de estos marcadores es un euro o un dólar y vamos a colorearlo espero que les guste 2 2 y 2 2 2 2 2 2 2 2 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y nos vemos en el próximo video.